Continuamos con más información en esta mañana de la radio y seguimos recorriendo las voces de los precandidatos en esta elección. Vamos a hablar ahora con quien encabeza la lista de precandidatos aconsejales por el Frente de Izquierda Pehuajó. Está en línea Gonzalo Greno. Gonzalo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Y buen día a quienes están escuchando. Gonzalo, bueno, una semana del inicio de la campaña electoral. Contanos cómo están trabajando desde el Frente de Izquierda. Bueno, este fin de semana estuvimos recorriendo algunas plazas. Estuvimos en el parque también el domingo. Bueno, llevando las propuestas del Frente de Izquierda a la gente, charlando un poco. Bien. ¿Qué es lo que reciben de la gente? ¿Cuál es la respuesta de la comunidad? No, bueno, reciben las propuestas. Nos dicen que está bueno que nos hayamos presentado. Bueno, aparte de que en las elecciones pasadas, bueno, no hubo lista a nivel local. Y, bueno, algunos vecinos, algunas vecinas nos cuentan, ¿no? Algunas problemáticas que pasan, ¿no? En sus barrios, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. ¿Y cuáles son, digamos, los temas que más plantea la gente como inconvenientes, como inquietudes? Bueno, lo que más hemos escuchado, por ejemplo, hablando con la juventud, es una clara avanzada, ¿no? En la persecución de la policía en Pehuajó sobre justamente la juventud, los laburantes, los changarines. Entonces, nosotros el año pasado, en algunas notas que habíamos sacado en la izquierda diario, habíamos denunciado esta situación, que claramente es una bajada de línea, ¿no?, que responde a políticas del Estado, porque justamente se percibe a estos sectores. Y, bueno, o sea, tenemos el claro ejemplo, ¿no?, del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que viene a reprimir el año pasado, ¿no?, a las familias que luchaban por tierra para vivir, como en Guernica. Y ahora, este fin de semana, por ejemplo, estuvo reprimiendo en Berizo, en el barrio del Carmen, justamente el día de las infancias, donde en una recuperación de tierra estaban festejando humildemente, justamente el día de las infancias, junto, ¿no?, con la gente, con toda la gente del barrio, y la policía llegó tirando gases, tirando balas de goma, y, bueno, hubo unos 20 detenidos, además la policía se metió en casas del barrio, no solamente en el terreno donde se ubicaban las casillas, y, bueno, por eso decimos, ¿no?, que claramente es una bajada de línea. Y acá en Puebajo lo que hemos escuchado es que la policía para arbitrariamente a jóvenes, los detienes sin motivo, a algunos los han golpeado, y esto viene justamente desde ahí, ¿no?, desde esas políticas del Estado, y, bueno, a Sergio Berni, cuando visitó la ciudad, se lo nombró ciudadano ilustre. Entonces, bueno, eso obviamente te llena de bronca, y por eso justamente creemos importante, ¿no?, levantar estas denuncias. Bueno, no teníamos en el último tiempo denuncias de este tipo, sí comentarios de la gente de por ahí, teniendo en cuenta también un poco más agravado con el tema de las restricciones, algunos procedimientos en los que los chicos tal vez se habían sentido incómodos, eso es lo que habíamos recibido. Esto es lo que ustedes escucharon de la gente. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, es más, estuvimos hablando, bueno, con un joven, que hubo una vez ya presentado una denuncia por también un ataque. Pero, bueno, más allá de las restricciones, ¿no?, el año pasado, por ejemplo, mucha gente nos contaba que cuando estaban las restricciones más estrictas, los paraban cuando estaban yendo a trabajar, solamente por, no sé, por vestimenta, por ejemplo, los paraban y ellos en realidad estaban yendo a laburar, a ganarse un mango. Pero, bueno, la pandemia era restricción, dejó a mucha gente sin laburo y tuvieron que salir a hacer changas, por ejemplo. Gonzalo, y más allá de esta situación, ¿cuáles son las demás problemáticas que plantea hoy el pehuajense de la situación local? Bueno, hemos escuchado también muchas inquietudes, ¿no?, por, bueno, un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo en Pehuajó, que es el tema del agua potable. Esa también es una problemática que no solo afecta a los barrios populares y demás, sino también que afecta a las escuelas, por ejemplo, que también utilizan una gran cantidad de agua y a veces no tienen. Bueno, fue un fin de semana muy particular respecto de las situaciones que pasaron tal vez a nivel nacional. Hablabas recién de las restricciones, de que a la gente la paraban por ir a trabajar y mientras tanto se viralizó una información que tiene que ver con lo que ocurría, con cierto sector político en la Casa Rosada, la gente que sí puede realizar reuniones, eventos, y no tiene consecuencias, como recién mencionabas, un laburante. ¿Esto se planteó también? ¿La gente lo vio? ¿Se queja por esta situación? Sí, a ver, justamente cuando estuvimos volanteando y demás, no hablamos de eso con la gente, nadie lo planteó, pero bueno, nosotros del Frente de Izquierda también hemos sacado una respuesta, varias, ¿no? Varios de nuestros referentes han sacado su respuesta ante esto, porque, a ver, el año pasado justamente, ¿no?, con las medidas más estrictas de aislamiento, si eras un pibe o una piba, la policía te detenía o hasta te desaparecía y te asesinaba, ¿no?, como pasó con Facundo Castro, y ningún funcionario pagó por eso. Si eras un autónomo, un changarín, el presidente te corría con el discurso de esta responsabilidad individual, ¿no?, pero la casta política, mientras, disfrutaba, y bueno, sigue disfrutando de sus privilegios, de sus fiestas, recibían a grandes ladrones, como fue, bueno, el dueño de Vicentín, ¿no?, Nardelli, que se paseaba en yate y disfrutaba de los millones que le prestó Macri, y que nunca devolvió, y mientras la gente vivía sin nada en casillas, ¿no?, bueno, Macri también paseándose por Europa, ¿no?, entonces nosotros lo que entendemos es que ahí hay una, hay algo que comparten en común, ¿no?, el gobierno y la oposición reaccionaria, que gozan de lujos, que gozan de privilegios, cuidan las ganancias de los que siempre ganan, y para los demás hay represión y hay miseria. Respecto de la situación económica local, de una situación que también habías marcado en el inicio de la campaña, que tiene que ver con la oportunidad de trabajo, ¿hay un reclamo de la gente, especialmente de los jóvenes, por esta situación? Eh, hay, a ver, ellos te cuentan, ¿no?, que laburan en negro, que por ahí laburan temporalmente, que no tienen los beneficios, ¿no?, de un trabajador que por ahí está en blanco, que tiene un contrato, y que nosotros además siempre decimos que el contrato es un arma, ¿no?, para el trabajador. Por eso a veces mucha gente no quiere blanquear a sus empleados, a sus empleadas, porque con un contrato el trabajador puede defenderse. Y bueno, la gente, los pibes, las pibas te cuentan eso. Gonzalo, si tuvieras que darle un mensaje a esos chicos, a esos jóvenes, al peguajense, para que los acompañe con su voto en estas elecciones, ¿qué es lo que le dirías? Bueno, que nosotros somos una fuerza independiente, ¿no?, de esos poderes, de esos privilegios. Nuestros, nuestros referentes, nuestros diputados, diputadas, cobran lo mismo que un docente, y el resto de su dieta lo destinan a apoyar y a solidarizarse con movimientos que están en lucha, y es más, han rechazado todas las veces que se ha propuesto aumentar esta dieta, ellos lo han rechazado. Y bueno, más allá del voto, ¿no?, yo les diría que luchen, que se planten, que se planten por tener un buen laburo, que se planten por tener un futuro, porque la crisis es cada vez mayor, y los que más tienen siguen ganando, y a nosotros, a nosotras nos están dejando atrás. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, como siempre, y a lo largo de la campaña vamos a seguir en contacto con los integrantes de la lista. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós, igualmente. Bueno, Gonzalo Greino es el precandidato a concejal en primer lugar por el Frente de Izquierda, hablando de lo que reciben de la gente en este contacto directo en plena campaña electoral. Gracias por ver el video.